Chau ragazzi, mi parla Jay Santos Una más Mirala como se siente Ay que se siente caliente Mirala como se siente Mirala como se siente caliente La pieta está buena Dime si tu esta soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Tranoce vamos a rinviar Cuidati, prendi in candela La di coitale Buenaserata a todo el mundo Grazie mille a toda la gente di Porto Recanati La gente di Mia Club in Caribbean People Molte grazie, ci vediamo presto Jay Santos Caliente Lo fuimo Grazie mille a toda la gente di Porto Recanati